¡FORTALESA! 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 Que siempre mi mamá y mi papá me apoyan en todo lo que voy ahorita. Yo ya llevo un año, ya me estoy formando para ser un jugador de primera. ¡Eso! ¡Muy bien! Apoyando a su otro hijo. Sí, él es el único hijo, pero el equipo es mi pasión. Ah, el equipo en general. Ellos son 2013 y yo soy 2014. Yo también soy 2014, soy defensa de las fortalezas. ¡Muy bien! Oiga, muy emocionante. El equipo del suburbio. ¡Empasiado! Apoyando a los niños, compañeros de mi hijo también. El mejor equipo del suburbio. Bueno, pues yo me siento muy feliz, orgullosa por los niños, orgullosa por la escuela que siempre estamos representando a Guayaquil. Somos el mejor equipo del suburbio. Feliz por todos ellos. Y vamos a llegar lejos porque vamos a ser campeones. Bueno, pues los invitamos a todos los padres, niños que vengan y participen en el torneo de baby fútbol. A los padres que motiven a sus niños y los apoyen en el fútbol y en el deporte. Un deporte sano. Saludos para todos los padres que están apoyando aquí al equipo de Real Fortaleza. A todos, a todos, a todos los que están en Guayaquil también. Al menos que la escuela es una escuela grande donde forman varios jugadores. Es una formación de varias categorías, ¿no? Y aquí contento pues de participar con Real Fortaleza. Sinceramente contento, contento con todo el equipo. ¡Salud! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos papi! ¡Vamos, vamos! ¡Viven! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, sí! ¡Viene! 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 Que vengan, que es muy hermoso ver a sus hijos jugar. Es muy hermoso verlos como se destrezan ellos adentro de la calle. De la Tacunga. Venimos por la empresa Sierra Fértil, esperando llevarnos un buen resultado, que todo nos vaya bien. A todos, ¿no? Gracias por incentivar el deporte desde muy pequeños. Los muchachos que hayan podido pasar, los que no, igual manera, ¿no? Alegres, todos como padres, muy alegres, muy contentos. Me siento bien porque, pues porque voy a experimentar nuevas provincias, nuevos equipos. Sí, le estoy poniendo el bloqueador un poco, aunque no está haciendo mucho eso, pero igual hay que cuidarlos a los peques. Muy a gusto de invitarlos a todos, que vengan a participar, alentar a los muchachos, a que todo siga adelante, ¿no? Muy bien. Bien valiente, muy bien. Gracias. 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 Gracias.